Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, buscando el FUDDRAFT Arcoiris, porque, como ya saben, ya están disponibles absolutamente todas las cartas posibles que uno puede encontrar, salvo los futis. Hay cartas de oro, bronce, plata, además están los Movember, están los Halloween, One to Watch, Man of the Match, Héroes, Yves, Totis, Tots y demás cantidad. Por eso voy a salir a buscar un equipo que tenga la mayor cantidad de cartas disponibles. Mínimo 11. De 11 para arriba será considerado un FUDDRAFT Arcoiris. Antes de comenzar, recuerden que en la descripción, sorteo de FIFA 18, en los próximos 7 días, defino quién es el ganador. ¡Primer carta! Vamos. 11, 12, 13 cartas diferentes. ¡Pedazo de cartaza! Figurita difícil si las hay. Tres cartas diferentes de momento. Tot y Tots acá sería, pero, fantástico. Voy a elegir un IF, para no repetir, vamos a elegir un IF de Buenaventura. Necesito empezar a meter las difíciles. Vos me entendés, FIFA. Vos me entendés. Tots adentro. Bien, hermano con Walker. Ya tengo Tots, ya tengo IF y no tengo oro común, por lo cual sumo la sexta carta diferente. Plata. Bien, plata no tengo. Vamos a sumar a Wilson de plata. Séptima carta diferente. Vamos que se puede. Necesito más, hermano. A ver acá. 8 cartas. Está difícil. A ver, empezando por acá. A ver qué sale. ¡Pero qué lindo volver a verte, Chobi! ¡RONALDO! ¡RONALDO TOTS! ¡RONALDO TOTS! ¡NO LO PUEDO CREAR! ¡NO LO PUEDO CREAR! ¡RONALDO TOTS! ¡Pedemos variedad porque este Koolibaly no lo teníamos bien, hermano, bien! A ver. Metimos leyenda. 10 cartas de momento. 10 hermosas cartas de momento. Héroe Halloween. Tenés un montón para elegir. Te lo pido, por favor. Carta número 11. ¡Que se sume! A ver, es negrita. A ver. A ver. ¿Por qué no me mandás el Toti de Lucho? 10 cartas. Quiero 11 mínimos diferentes en el team titular. Vamos a dejarnos de joder. Vamos con la corona, hermano. Necesito 11, 12 cartas mínimos diferentes. A ver. A ver. No es el mejor comienzo ni por casualidad. Vamos con Lewan. A ver acá. Vamos a meter acá el IF. Segunda carta. Tercer carta con cross. Bien. El oro y el IF uno suele quemarlo más adelante. Por lo cual, haberlo quemado tan rápido, muy esperanzador no es. Se me cae la corona. A ver. A ver. A ver. Ni te digo quemar un oro no brillante ahora es decepcionante. Bueno. Bueno. Quinta carta. Quiero mi futrapa arco iris, hermano. Dale. Vamos. Movember a Troden en la última carta. Bien, hermano. Bien. No, lo que pasa es que el Godín IF tiene Godín de Champions. Vamos a elegir a Terry. A ver, el negrito. El negrito. Dejá de mandarme tochi y mandame un tochi. Te lo pido, por favor. Este lo tengo ya. Lo tengo. Mirá la mala suerte que tengo, hermano. A ver. A ver, a ver, a ver. Bien con jugador de Champions. Uno nuevo. Te pido, por favor, Octava. A ver, un Movember. Algo de lo que no tenga bien. Octava con platita. No es para ponerse contento esto porque el plata uno siempre sabe que viene. Pero al menos sumamos carta. A ver acá. Bien con este naranjita que no tenemos. Este sí es diferente. Sumamos nueva carta. Quiero mi arco iris. ¡Vamos! Bien con Taibuo. A ver. Sumamos carta retro. 10 tipos de cartas dentro del equipo. Toti, Movember. Algo diferente. Estoy en play. No puedo pedir una leyenda. Pero necesito una carta más diferente. Te lo pido, por favor. Mi Toti. Mi Toti. A ver. Mi Toti. ¿Qué te cuesta mandarme a Matuidi Movember? Vamos con el mudo. A ver si tenemos más suerte. Te pido, por favor. Un Toti, hermano. Un Toti. 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 Metete los Tots en el ojo. Estoy acá con nada. A ver. Vamos. Carta número 11. En la última carta disponible. 11 cartas diferentes dentro de un equipo de footdrap. Y las tenemos. Ahí tenemos a IE. Ben, Messi, William, Gundogan, Kroos, Taibuo, Felipe, Rudy. Y... Juanfran e Iraizos. Ahí tenemos un primer footdrap arcoiris completo, completo, completo. Si este video supera los 15.000 likes, buscamos nuevamente todos malos footies. A ver, ahora, mandame un técnico de bronce. Técnico de bronce y los tengo absolutamente todos. ¡Aplaudite, Seba! ¡Aplaudite! Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina